Yo quiero que tú nos puedas explicar porque hay muchas versiones sobre esto de qué es o quién es el hombre fuerte. De principados asignados a los territorios, de potestades que operan en palacios, de gobernadores que operan en brujos, de espíritus inmundo. Pero también hay una clasificación que después de los territorios viene la familia y después de la familia viene la persona. Desde ahí entonces te digo que el hombre fuerte es un espíritu de la tiniebla asignado a una familia quizás más viejo que el primer miembro de esa familia. Que mi abuelo Vicente Félix, aliamandito, dice su esposa, mi abuela, que él tenía pacto con el enemigo y que él la mandaba a ella al mercado a comprar una pata de vaca prieta. Y que con esa pata de vaca, cuando él invocaba a Satanás, él le tendía la pata de vaca. O sea, no lo saludaba de mano porque según ellos, si le daba la mano se moría. Siendo que le agarraba la pata de este lado y el diablo agarraba la pata de aquel lado. Y así ellos se saludaban con una pata de vaca. Ay Dios. O sea, la gente no sabía que mi abuelo murió en miseria porque tiene un pacto con el enemigo y no quiso entregar a su hija. Que los demonios lo sacaban de la casa de madrugada, lo vestían y lo tiraban en un patio. Ahora, eso de que la gente, por ejemplo, que se transforme. Hay muchas versiones, pero yo escuché de alguien que lo hacía y me decía que no era una transformación, sino que es en tus ojos. Es en tus ojos el trabajo. No, no es que tú eres humano y de repente tú te vuelves a silla de que de palo y de palo vuelve humano. No, es en tus ojos. Es un pacto que hacen y ellos reciben todo eso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Quien te habla, tu amigo y tu hermano Royal Alcántara. Una vez más estamos en el segmento que dice el pastor. Queremos agradecer a todas esas personas que siempre están ahí conectados con nosotros, esperando que se estrene o que se publique un contenido como este. Queremos invitarte que si es primera vez que estás ahí conectado, que te suscriba. Pero también tienes que invitar un amigo que se suscriba, que se haga parte de la familia de Excelencia Cristiana Televisión. No olvides también darle a la campanita donde dice todas, porque todas, para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que nosotros subimos en este canal. Yo sé que ya usted miró el título, la portada de este video sabe de qué estaremos hablando en el día de hoy. Sabe quién está aquí con nosotros. Quiero expresarle a las personas que están ahí, que tal vez es primera vez que ven un contenido de este canal o de este segmento. ¿Qué dice el pastor? Se trata de que nosotros tenemos preguntas, respuestas, inquietudes, las cuales las personas nos envían en WhatsApp, correo electrónico, caja de comentario. Aquí en los videos nosotros recibimos las inquietudes de la persona, la tratamos ya internamente con hombres y mujeres de Dios. Para poder traer esa respuesta que usted tanto está esperando y que está necesitando para seguir creciendo y madurando en su vida espiritual. Así que póngase cómodo porque en el día de hoy estaremos abordando un poco sobre el tema del mundo espiritual. Yo sé que ya usted miró algunos videos y muchas personas también han hablado, han desarrollado sobre este tema. Nosotros estamos aquí para aportar un granito de arena, como dicen. Vamos a aportar un poco en la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que ha podido enseñarnos y guiarnos a nosotros poder entender sobre este tema. Y para eso estamos aquí, para poder aportar en tu vida y sacar de la esclavitud que tal vez lamentablemente tú caíste escuchando un contenido que estaba desalineado al propósito y contenido que lamentablemente personas están proyectando que no tienen un sentido ni un contexto bíblico. Por eso estamos aquí. Así que ponga mucha atención porque yo sé que Dios estará hablando a tu vida. Patricio, bienvenido una vez más a Que Dice el Pastor. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Dios bendiga a todas las personas que están conectados como siempre con esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Comparte el link ahora mismo porque el Espíritu Santo va a revelar misterios poderosos que van a bendecir tu vida de una manera extraordinaria. Amén. Patricio, ¿sabes que hay muchos puntos que estuvimos hablando en el tema anterior? Yo sé que las personas dejaron su comentario ahí poderoso. Pero hay muchas preguntas que se nos quedaron y para dar inicio con la primera pregunta, yo quiero que tú nos puedas explicar porque hay muchas versiones sobre esto de qué es o quién es el hombre fuerte. Cuando dicen, hay que atar al hombre fuerte. Mira, mi hermano, hay mucho significado, el cual nosotros respetamos aquí, ¿verdad? La versión o cómo cada quien entiende quién es o qué es el hombre fuerte. Mira, el hombre fuerte, te voy a hablar de un plano netamente espiritual. Así es. No te hablo de filosofía, ni de psicología, ni de hermenéutica. No, no. Ni de muñequito. No, 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 no. Netamente espiritual. Así es. Te hablé en el mensaje anterior de principados asignados a los territorios, de potestades que operan en palacios, de gobernadores que operan en brujos, de espíritus inmundo. Pero también hay una clasificación que después de los territorios viene la familia y después de la familia viene la persona. Lo primero que Dios creó, y te lo voy a llevar en el ámbito más contextualizado, lo primero que Dios creó fue un espacio, fue tierra, ¿verdad? Sí. Por eso los principados son asignados a territorio. Pero luego lo que Dios creó fue familia en el huerto del Edén. No eran mormones, no eran pentecostales, no eran adventistas, no eran testigos de Jehová, no eran católicos, no eran evangélicos. Era una familia que Dios creó, llamada Adán y Eva. Así es. Entonces, lo primero que el enemigo invade es la tierra, territorial. Lo segundo que el enemigo entonces invade es la familia. Sí. Desde ahí entonces te digo que el hombre fuerte es un espíritu de la tiniebla asignado a una familia quizá más viejo que el primer miembro de esa familia. Dios mío. Antes de que el primer miembro, digamos, esa familia pensara en hacer, ya ese espíritu estaba asignado a esa familia. Tremendo. El diablo es una copia que hace de todo lo que Dios hace. Él dijo, Jeremia, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te santifiqué, yo te marqué, yo te di por profeta a las naciones. Eso hace el enemigo también. Intenta marcar la familia. Entonces, el hombre fuerte es un espíritu de la tiniebla asignado a una familia que viene operando de generación en generación. Por eso cuando Jesús habla del hombre fuerte, no habla de un territorio, no habla de una sinagoga, habla de una casa. Una casa no puede ser saqueada si antes no es atado el hombre fuerte. ¿Quién vive en una casa? Una familia. Entonces, este espíritu viene operando de generación en generación. Tu bisabuelo, que tú nunca lo conociste. Tu tatarabuelo. Tu tatarabuelo. Él lo conoció. Él se encargó de hacerle la guerra. Normalmente, alguien tiene que abrirle la puerta. Normalmente, alguien tiene que abrir una brecha. Porque si Dios toca para entrar, el diablo no puede entrar como le da la gana. Él toca y usted decide si usted abre. Ahora, él no te toca la puerta, tuntún. Él trae influencia de diferentes formas para engañarte y él infiltrarse. Entonces, había un hombre fuerte en la familia de un muchacho llamado Gedeón. Y ese hombre fuerte, que estaba operando en esa familia, estaba llevando al pueblo de Israel sequía, destrucción, atraso. Vivían en cueva, en caverna. Madian venía, se le robaba la cosecha. Y dio visita a Gedeón. Hombre forzado y valiente. Yobate escogido. Pero lo primero que Dios hace, no es mandarlo a pelear con los que se están levantando contra él, con los madianitas. Eso te enjuve ese capítulo 6. En el verso 25, la palabra dice que Gedeón, vete a la casa de tu papá. Y derriba el altar de acera y de baal. ¿Qué hay donde? En la casa. En la casa. ¿De quién? De tu papá. Sí. Gedeón nunca levantó un altar, pero su papá levantó uno. Sí. El hombre fuerte. Dios mío. Estaba operando ahí. Sí. Porque el papá de Gedeón le abrió la puerta. Ahora bien, ¿de dónde el papá de Gedeón recibió esto? Ahí está la pregunta. ¿Dónde apareció? O sea, venía de alguien. Sí. Es una transferencia. ¿Por qué? Porque se transfiere. Entonces, el hombre fuerte es un espíritu que alguien le abrió la puerta en la casa y siempre en una familia, siempre, no hay una familia sobre la tierra, no hay una familia sobre la tierra que no tenga uno, uno, que le trabaja la tiniebla, de manera directa o indirecta. Sí. Siempre hay uno. Sí. Que cree en algo contrario. Sí. Y normalmente esa es la oficina que el diablo utiliza para operar adentro de esa casa. De esa casa. Por eso entonces Dios, para salvar a una familia entera, levanta uno. Así es. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Josué dijo, yo y mi casa, no mi casa y yo, yo y mi casa, porque va a comenzar por mí. Sí, serviremos. Y después de mí, Dios lo va a liberar a ellos. Entonces, esto pasa con el hombre fuerte. El hombre fuerte puede estar en una casa, aunque no hayan imágenes. Ay, ay, ay. Aunque no hayan cuadros. Porque la gente cree que los altares solamente están donde no hay cuadros. Los altares tienen dos manifestaciones. Una visible. Ay, Dios mío. Yo me estoy gozando. Dios mío. Y una invisible. ¿Cuál es la visible? La que todos vemos. La mesa, los cuadros, los velones, la palomita, el moro, los refrescos, el arroz con leche y todo lo que la gente pone. ¿Cuál es el invisible? Los espíritus a los cuales se le puso eso. Que no están ahí. A ellos lo invocan para que lleguen. Dios mío. Y cuando ellos llegan, encuentran eso preparado, que se preparó para ellos. Que trabaja la mente de la gente. Sí. Pero cuando alguien, supongamos, se murió el viejo, se murió la vieja, el que tenía el altar. Nadie de la familia quiere el altar. Saquen esos cuadros. Saquen esas imágenes. Saquen esa mesa. Limpiaron la habitación. Le pusieron piso. Le pusieron cama. Le pusieron un cuadro muy bonito. Le pusieron un aire. Una televisión. Pero el que se acuesta ahí no duerme. Ay, ay, ay. El que duerme en esa habitación tiene problemas. Sí. Lo atormentan de noche. ¿Tú sabes por qué? Porque se quitó el altar físico, pero quedó el espiritual. Los altares espirituales, una vez son establecidos, lo único que los saca es que Jehová se meta. Entonces, hay muchas familias donde ya no están los cuadros, pero los demonios siguen operando. Dame Biblia, Patricio. Génesis capítulo 12. Abraham llega a Betel. Y levanta un altar a Jehová. Así es. Imaginémonos que puso cuatro palos, hizo una enramada y levantó un altar a Jehová. Génesis 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28. Jacob llega a Betel. No hay piedra, no hay palo, no hay palma, no hay casista, no hay nada, pero llegó a Betel, donde en Génesis 12, su abuelo levantó un altar, se acuerda a dormir y tiene un sueño. Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben y ángeles que bajan, no que bajan y suben, es que suben y bajan, porque estaban en tierra. Así es. Porque así como los demonios están asignados a los altares de la tiniebla, los ángeles están asignados a los altares del cielo. Así es. Entonces, los ángeles que estaban ahí, fue lo que Dios le asignó a Abraham cuando levantó el altar. Ya no estaba la estructura física, pero el altar espiritual estaba ahí. Así es. Eso pasa con el hombre fuerte. Así es. Que hay muchas familias, que ya no hay imágenes, que ya no hay nada, pero hay un hombre fuerte. Entonces, cada hombre fuerte tiene una asignación en una familia. Hay uno que su trabajo es enfermarlo a todos. Sí. Ahí todos mueren de cáncer. Eso es genética, dice la ciencia. Sí, sí. Pero el mundo espiritual no me dice eso. Así es. Porque como el mundo espiritual, o como la ciencia, me dice a mí, no a otro, a mí. Sí. Voy a hablar de mí. Así es. Que gente, que el médico le dio quimioterapia, le dio todo, y no se sanaron. Y de repente un día tú doraste por ello. Y la palabra que Dios puso en tu boca fue demonio de cáncer, suéltala. Suéltala. Entonces se sana. Ahora el médico dice que no tiene nada. Digo esto porque aparece en unos cuantos científicos en las redes. Sí. De que, ah, ahora el cáncer es un demonio. Sí, es un demonio. Sí. Es una enfermedad espiritual. Así es. Es más, dice la palabra, molido fue por nuestras rebeliones. Y por su llaga nosotros hemos sido curados. Toda enfermedad es ilegal en nuestro cuerpo. Así es. Ya Cristo pagó por ellas. Así es. Ya la sangre no cubrió. Pero son espíritus que entran. Sí. Porque alguien le abrió la puerta en la familia. Hay otras familias que tienen una maldición de soltería. Las mujeres no se casan. Ay, Dios. Un hombre fuerte, pendiente. Mujeres cristianas ya con 20 años en la iglesia y no se han casado. Hay cosas que hay que deligarse de ellas. Sí. Y que hay que romper. Que son familiares. Que te vienen persiguiendo. Que te vienen haciendo la guerra. No se casan. Y las que se casan se divorcian. Sí. Es un hombre fuerte. Sí. Familias que por más que trabajan. Guau, ahí son trabajadores. Sí. Pero no prosperan. No. No se ve nada. Siempre hay una sequía. Un hombre fuerte. Dios mío. Ahí todo el mundo es loco. Tienen una vena. ¿De qué una vena? Entonces, ¿cuál es esa vena que yo no la tengo? ¿Cuál es esa vena que ellos tienen que yo no la tengo? ¿Cuál fue ese cuerpo que Dios hizo con una vena de más? Patricio, espérate. Páralo ahí. Porque la pregunta que te iba a hacer. Tú ya me conectaste ahí. Mira. Tú dijiste loco. Indigente. ¿Verdad? Yo te iba a preguntar. Que tú me expliques esta situación. Hace unos meses atrás. Nosotros fuimos a grabar testimonio. Para Neiva. Para tu pueblo. Cuando nosotros vamos para allá. Nosotros pasamos. Nos faltaban como. En caminando. Creo que eran como 10 minutos de tu casa. En vehículo más o menos. Un par de minutos. Y nosotros vimos a una joven. Desnuda. Indigente. Que estaba a 10 minutos de tu casa. Y cuando nosotros llegamos a tu casa. Nosotros desmontamos todos los equipos. Para tu casa. Para tu casa. Para después. Dormirnos y eso. Y 10 minutos después. La indigente. Después que estaba lejos. Fue directamente. Y se sentó en la puerta de tu casa. Desnuda. Y andábamos nosotros. Un grupo de predicadores. De gente de Dios. Sí. Y ella fue y se sentó ahí. Desnuda. Sin hablarle a nadie. Y se sentó en la puerta de tu casa. Ahí está. Tú sabes que estaba la gente. Todo el mundo estaba empantado. Porque. Cómo uno entiende. Esa situación. Que tan lejos. Esa loca. Perdón. Esa indigente. Estaba para allá. Lejísimo. Y llegó allá. Y tiene que llegar. Directamente. A la puerta de la casa. Donde nosotros estábamos. Sí. Porque no fue. La llevaron. La llevaron. Es que la gente no quiere entender eso. La llevaron. Porque son espíritus. Demonios. Que están operando allá en el cuerpo de esa persona. Sí. A eso es lo que se le llama posesión. Guau. La gente no sabe. De que. Está poseído. No. 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 El que está poseído. El demonio le quitó el conocimiento total. Sí. Camina en kilómetros de un lugar a otro. Descalzo. Sí. Porque están poseídos. Entonces ya los espíritus están operando desde ese cuerpo. Y están operando en ese territorio. Y es lo que te hablé ahorita en el mensaje anterior. Vieron el movimiento del mundo espiritual. Sí. Cuando lo vimos diez minutos atrás. Ya ellos sabían que nosotros veníamos. Usted ya iba hace rato para allá. Guau. A escuchar. Porque saben que vamos. Pero no saben que vamos. Así es. A qué viene. Entonces si tú no eres espiritual. Tú hablas delante de esa persona. Sí. Sí. Tú revelas delante de esa persona. Sí. Porque nosotros no hablamos nada. Ni. 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 ¿Entiendes? Sí. Pero la manda en una condición en la que tú y yo no nos podemos acercar. Sí. De nuda. De nuda. ¿Cómo la ministramos? No. No podemos. No. Está de nuda. Sí. Un malicioso te tiene una foto. La está violando. Ahí va a representar el diablo. No, hombre. De eso. Hay gente que le hemos ido a ministrar con su ropa. Y se la quitan. Para que no nos la acerquemos. Sí. Y hacen show también. También hemos visto videos de José Ovalle y cosas así. Donde las mujeres se quitan la blusa y comienzan a hacerle así. Para que no te la acerques. Porque imagínate. Una mujer que se quitó la blusa y de repente. Como tú. Va a imponer mano. No puede. Porque fácilmente la mano sale en un lugar que no debe. Eso es tremendo. Y ya eso te trae un problema. Dios mío. Entonces. ¿Cómo nosotros entonces podemos? Porque yo sé que hay muchas personas que entienden. Ok. El hombre es fuerte. Se me explicó. Pero ¿cómo yo puedo atar al hombre fuerte? O sea. ¿Cómo yo puedo hacerle frente a eso? Orando. Orando. No hay otra manera. La oración y la obediencia. Ahí no hay truco. De que este es el truco. De que súbete en una mata y tírate arriba. No. Que tú no lo vas a ver. Es orando. La oración. La obediencia. La santidad. Tu testimonio. Orando en la madrugada. Ayunando durante el día. Eso te va a ayudar a romper. Eso te va a ayudar a quebrar. ¿Por qué? Porque el reino tiene una manifestación y tiene un establecimiento. A veces nosotros procuramos manifestarlo afuera. Pero no lo hemos establecido dentro. Entonces tú primero tienes que establecerlo dentro de tu casa. Cuando tu casa se convierte en un altar para Dios. El hombre fuerte tiene que ir. Así es. Es que el único que lo saca a él es Jesús. Jesús llegó. Dale prioridad. Prepara un altar a Dios en tu casa. Que la gente no lo tiene. Así es. Prepara un lugar donde tú te reúnas con Dios. Donde nadie limpia ese lugar. Solamente tú. Así es. Donde tú hables con el Señor. Donde solamente se adore a Dios. Y el hombre fuerte se va. Es que él se va solo de que Jesús llega. Así es. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue aquí? Bueno. Aquí fue tremendo mi hermano. ¿Había un hombre fuerte aquí? Sí, claro que sí. ¿Había un hombre fuerte? Esa historia que contaste después a la gente. Sí, después la vamos a contar. ¿Qué pasó en este territorio? Donde está excelencia ahora. Donde está excelencia ahora. Que había un tipo que mataba a caballo. Y se le veía la sangre. Eso pasó aquí. Hacía pacto y de todo aquí. Que no había quien lo saque. La fiesta de palo. A los demonios. Todos los meses era aquí que se hacía. Cuando esto no era excelencia. Cuando esto no era excelencia. Entonces. ¿Por qué si hay tantos territorios en esta ciudad? A Dios le plació levantar esta plataforma aquí. Y que el brujo que vivía aquí fue directamente y me dijo. Ahí es el lugar donde se han enterrado todos los trabajos de todo este sector. ¿Entiendes? Dios mío. Patricio. Es que es profundo. Pero es muy necesario hablarle a la persona sobre todo esto. Mira. Hay un testimonio. Que yo sé que impactó a muchas personas. A mí también. Me quedé. Wow. Yo he impactado cuando yo escuché a ese hombre. Como él testificaba esto. Él lo dijo delante de cámara y luego detrás de cámara. Donde él me explicó. Que él estuvo en Haití. Y cuando él iba. Él cogió un taxi. De noche. Él cogió el taxi. Cuando se estaba trasladando de un lugar a otro. Al taxi. Al taxi. Al taxi. Lo pararon. Entonces cuando lo. Cuando lo pararon. La persona. Que lo paró. Él lo vio como un ser humano. Normal. Pero cuando. Cuando ya se acercó a ellos. Que ellos se pararon. Cuando le dio la mano. Cuando le dio la mano. La mano. Era. Un cerdo. Se convirtió mitad cerdo. Y mitad humano. Y que. Cuando él vio eso. Ellos arrancaron. O sea. Él no entendía eso. O sea. Él. Él miró eso. Y él no lo asimilaba. Pero. En los días. En los transcurso de los días. De esos días. Él siguió teniendo experiencia sobre eso. Él cuenta que vio. Una niña. Que venía. Allá. Y que esa niña. Tenía como. Muchas niñas. Que iban con. Con ella. Pero ella. La que iba alante. O sea. La niña que iba alante. Nadie le podía topar. Y cuando ellos pasaban por el. Cuando esa niña pasaba por el lugar. Y las otras que iban. Todo el mundo sabía que ya iban pasando. Pero nadie la miraba. Calla. Nadie podía mirarla. Y que él intentaba. Y que cuando intentó mirar. Le dijeron. Que pasaba. Si miraban a esa niña. Una niña vestida de blanco. Y caminando como zombie. O sea. Él habla de muchas cosas. Que él. Que él pudo ver. ¿Verdad? Pero. Sabe que la gente. Lamentablemente. En su ignorancia. Ellos. Como no conocen. No saben. No han tenido experiencia. Lo primero que ellos hacen. Es cuestionar. Y atacar. Al que habla de esas experiencias. Que. Es una realidad. Demasiado fuerte. Demasiado profunda. Te voy a decir alguna cosa. Hay una que no te lo voy a mencionar. Porque todavía. Dios no me ha permitido hablar de eso. Y. Y. También hay una persona. Yo creo. Yo creo que hay una persona. Que tú. Claro. Tú conoces muy bien. Que nos dijo algo. Una vez en el vehículo. Una persona. Míra llegada a ti. Que me habló como algo. De una pata. De. 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 Dios mío. Qué locura. Espérate. Te voy a hablar. Te voy a hablar de eso. Sí. Sí. Te escuchan. Hay cosas que no te las voy a decir. Porque todavía no es el tiempo. Sí. Sí. No es el tiempo. Eso es así. Pero. Esto lo voy a hablar. Porque tengo evidencia. Así es. Y tengo. Testigo de lo que voy a hablar. Esto yo no lo vi. Mi mamá. Que es cristiana. Me lo contó. Mi abuela. Que es cristiana. Me lo contó. Y mi tío. Que es el pastor. Dalo y Félix. Que sale por esta plataforma. También sabe que es real. Sí. Donde ellos dicen. Tu tío y tu pastor. Y mi pastor. Que es mi abuelo. Vicente Félix. Alia Mandito. Dice su esposa. Mi abuela. Que él tenía pacto con el enemigo. Y que él. La mandaba a ella al mercado. A comprar una pata de vaca. Prieta. Y que con esa pata de vaca. Cuando él invocaba. A Satanás. Él le tendía. La pata de vaca. O sea. No lo saludaba de mano. Porque según ellos. Si le daba la mano. Se moría. Wow. Siendo que le agarraba la pata de este lado. Y el diablo agarraba la pata de aquel lado. Y así ellos se saludaban. Con una pata de vaca. Qué terrible. Eso no fue. Diga que en Jamaica. No, no, no. Estoy hablando que eso. En mi familia. Mi abuela que es cristiana. Mi mamá que es cristiana. Y mis tíos que es pastor. Saben que es una realidad. Sí. Ellos contándome los orígenes. De dónde viene. Porque ahí viene el asunto. Ese es el tema conmigo. Pero Patricio era un muchacho. Un maestro. Profesional. Estaba en la comunidad. La gente me veía normal. Sí. Pero la gente no sabía que en mi casa. En la habitación mi mamá tenía un altar. Ay Dios. O sea. La gente no sabía que mi abuelo murió en miseria. Porque tenía un pato con él del hijo. Sí. Y no quiso entregar a su hija. Sí. Que los demonios lo sacaban de la casa de madrugada. Lo vestían y lo tiraban en un patio. Qué. Que gente en el pueblo lo llegaron a ver levitando. Wow. Levitando. Tú entiendes lo que estoy hablando. Son cosas que son reales. Lo que pasa es que el que no la ha vivido no la va a entender. ¿Entiendes? Ahora. Eso de que la gente, por ejemplo. Que se transforme. Hay muchas versiones. Pero yo escuché de alguien que lo hacía. Y me decía que no era una transformación. Sino que es en tus ojos. Ok. Es en tus ojos el trabajo. Sí. Eso me dijo alguien que lo practicaba. Sí. O sea que de repente tú. Tengo la mano normal y cuando tú me ves. Tú ves como que es una gallina. Pero es en tus ojos. Sí. El hechizo es en tus ojos. Sí. No es que tú eres humano. Y de repente tú te vuelves a silla de que de palo. Y de palo vuelve humano. No. Es en tus ojos. Es uno pacto que hacen. Y ellos reciben todo eso. Y cuando la gente lo mira. Lo que ve es una silla. Lo que ve es un gato. Lo que ve es un perro. Pero no fue que el hombre. De hombre. Se volvió perro. Y de perro se volvió hombre. Sí. Es aquí. Sí. Los ojos tuyos son los que están hechizados. Son los que están bajo la influencia. Para que tú veas. Lo que no tiene que ver. Ahora. Hay otras manifestaciones de demonios. Sí. Que toman figuras. No los hombres. Los demonios. Sí. Como eso de esa niña. Sí. Que toman figuras. Sí. Los demonios. ¿Entiendes? Que te aparece una gallina. A la una de la mañana. Con cuarenta pollitos atrás. Ay. Y tú sabes que la naturaleza enseña. Que una gallina puede sacar máximo diez o doce pollos. Sí. No cuarenta. Sí. Y que una gallina no anda caminando a la una de la mañana. Sí. Se acuerdan a las seis de la tarde. Y a las cinco de la mañana que se tiran del palo. Sí. O sea. Son cosas. Extrañas. Son cosas que el ojo humano no lo va a comprender. ¿Entiendes? Y eso de una gente caminando. Nosotros una vez veníamos de grabar unos videos, unos testimonios de San Juan. Y pues salimos de madrugada. De allá nos cogió la noche. Y nosotros veníamos de noche. Y cuando veníamos el vehículo iba de frente. Y venía una persona caminando de espalda. Pero mucho rato caminando contrario al camino de espalda. Sí. Porque vienen haciendo rituales. Hay un asunto que le llaman la oración de los siete pasos. Ay Dios. Donde esto quizá le parezca una película a la gente. Pero esto también yo lo digo a mis ojos. Wow. Gente que salen a pie aquí. A camino de una hora. Y tú sales en un vehículo y cuando tú llegas ellos están allá. Sí. Yo conocí una señora que me reservo su nombre. Porque respeto a su familia. Sí. Era como si fuera mi abuela. Yo comía en esa casa. Dormía con ella. Una anciana. Y cuando ella iba para su finca. Allá le decimos conuco. Sí. Ella me decía vete adelante. Y cuando yo llegaba. Ella estaba en el portón. Y yo le decía mamá ¿cómo tú haces eso? Y ella me decía la oración de los siete pasos. Digo yo quiero saber eso. Y ella me decía tú no puedes aprender eso. Porque tú estás muy joven. Y cuando tú caminas en ese mundo. Me dice ella. Porque eso es otro mundo. Cuando tú caminas en ese mundo. Hay unos charquitos de agua. Que no lo puedes pisar porque te ahoga. Y tú no vas a ver cuáles son. Wow. Se murió. Se murió. Y gracias a Dios. Nunca me enseñó. Pero una de las cosas que yo me la vas a ver. En ese tiempo. Será esa. Esa locura. Eso de que Elías estaba aquí. El profeta Elías. Y al ratito no estaba. Sí. ¿Qué le dijo el general? Ven conmigo. Porque tú estás aquí ahora mismo. Y al ratito tú te desapareces. Estoy parafraseando. Sí. Entonces. Es verdad lo de Elías. Y es mentira entonces. Lo que hacen esta gente. Muy fuerte eso. Es todo real. Sí. Así como Elías. Pan, pan. De aquí aparecía allá. Dios lo trasladaba de un lugar a otro. En el espíritu. Sí. Eso en el mundo espiritual es real. Lo que pasa es que nosotros. Los evangélicos. Por nuestra poca fe. Sí. Sí. Porque mira un ejemplo, Patricio. Déjame. No tenemos acceso a eso. Sí. Mira, hay algo que. Déjame comentarte. Algo que a mí me pasó una vez. Yo estaba en un lugar. Yo tenía ya confianza con una persona. Y estaba en la casa de esa persona. Pero sucede. Que en la casa de esa persona. Habían unas personas en la puerta. Que lo estaban esperando. Y lo estaban esperando. Para hacerle daño. Porque estaban con armas de fuego. Y ya ellos decían que ellos estaban altos. Que ellos estaban altos de aguantar tanto. De esperar tanto. Que esa persona no le pagaba su dinero. Y que se burló de ellos. Y que ya ellos tenían orden. De que cuando él llegue. Lo fueron a matar. Lo fueron a matar. ¿Qué sucede, Patricio? Yo. Tengo miedo. Tenía mucho miedo. Porque. Porque yo no quería presenciar eso. Porque los tipos estaban decididos, mi hermano. Y también la persona que yo te digo. Es una persona bien violento. Y yo sé que. Que ahí va a pasar algo terrible, mi hermano. Pero ¿qué sucede? Que yo. En la casa. Subo a la parte de arriba. Cuando subo a la parte de arriba. Veo que la persona viene. En la esquina. Y cuando viene en la esquina. Yo lo miro. Entonces cuando yo lo miro. La persona me saluda normal. Y viene caminando. Y yo lo que estoy esperando. Que ya cuando él llegue. ¿Qué le van a hacer? Él llegó. Hermano. Él llegó. Abrió la puerta de la casa. Nadie lo vio. Cerrió la puerta. Entró para la casa. Se bañó. Normal. Se bañó y todo. Yo. Le digo. Güey, güey, güey. ¿Qué está pasando? ¿A ti te están esperando para matarte ahí? ¿Qué? Mira. Y yo asustaba así. Y me dice. Tranquilo, Roger. Ay, ay, ay. Me dice. Tranquilo, Roger. Que tú no puedes entender estos misterios ahora. Y yo. Pero ¿qué es lo que tú me estás hablando de misterio? Si esa gente están ahí. Mira que quieren hacer un lío. Nos van a matar a nosotros. Le digo. Yo no voy a matar a los que estamos aquí. Tranquilo. Y yo hago así. Con todo el miedo que tenía mi hermano. Fui y busqué algo de bebé. Algo de agua. Y me quedo. Dice. Tranquilo, Patricio. Dice. A ver qué es lo que está pasando. El hombre sale. Se cambia. Y dice. Hablamos ahorita, Roger. Salió. Abrió la puerta. Se fue. Y el de Quina. Me dijo así. Hablamos ahorita. Adiós. Eso a mí me dejó. Que yo no sabía qué hacer, mi hermano. Porque yo no entendía. Cómo él hizo eso. Y ellos no lo vieron. Mi hermano. Después fue que yo me di cuenta. ¿Por qué? Porque la mamá de ese hombre. Era bruja. Tenía un altar. Entonces. Con él. Después de que pasó eso. Era como. Como que me estaban. Como enseñando. En los niveles. Porque después de eso. Un día. Oye. La cosa. La gente tiene que poner. Atención a esto. Patricio. Yo ni idea tenía. De nada. Esa vaina. Y un día yo. Me pusieron una. Una cubeta del día. Entre. Llena de flores. Yo me sentía un poquito mal. Tú sabes. Que estaba gripado. Que esto. Y yo dejé. Dice que eso me iba a sanar. Patricio. Me prepararon una cubeta llena. De muchísimas flores. De todos los colores. De todo tipo de matos. Y me bañé yo. Con esa vaina. Y cuando yo. Tú sabes. Después me dijeron. Después que te baño. Al rato. Que esto. Después te. Te tiras el agua. De un tanque que había ahí. Que el agua era. Dice que más limpia. Y yo. Tú sabes. El peso. Y la vaina. Y yo. Estoy sintiendo. Como que no. Que no estoy normal. Porque ya. Es algo como raro. Que me está moviendo. Está bien. Pero que no. No sé lo que está pasando. Y después de ahí. Un día. Patricio. Vienen y me dicen. Ponte esta cosita. Que te queda bonita. Dice que una vainita de ahí. Dice que unos muchachos jóvenes. Me puse la cosita ahí. Que. Dice que me quedaba bien. Estoy viendo que no es lo mismo. Ya yo era un tipo que. Que tenía como más. Dice que más resistencia. Dice que una cosa terrible. Yo. Yo entraba. En la mañana. Yo entraba en la mañana. A yo practicar. Y se. Y eran como las 7. 8 de la noche. Y todavía yo estaba. Vuelto loco. O algo terrible. Mi hermano. Ni. Mira. Ni yo sabía. Patricio. Mira. Oh pero. Mira. Después de eso. Que me comenzaron a poner eso. Un día a mí. Me estaban viendo en la pelota. Patricio. Me pusieron una vainita ahí. En los pies. Así también. Como de eso. Dice que uno. Muchachos. Y hay un piche. Tirando. 97, 98 millas. De Milwaukee. Un viajero. Tú sabes de eso. De pelota. Wow. Mi hermano. Y ese tipo está ponchando a todo el mundo. Y no hay nadie que le está bateando ese tipo. Y vienen y me dicen. Quechón. Está ready para. Para hacer par de swing. Y yo. Sí. Patricio. Y cuando ese hombre tiró la pelota. La pelota no se paró. Hasta que yo le dé. Yo sé que la gente. Va a decir. Que tú me entiendes. Uno está inventando. Que eso es lo que uno vivió. Yo puedo explicarlo así. Porque fue como yo lo vi. Claro. O sea. Yo vi. Como yo. Estoy cuadrado para batear. Yo sé que nadie. En mi humanidad normal. Yo no iba a ver esa pelota. Mi hermano. Se habría como un tiempo en el mundo espiritual. Exacto. Y yo vi como la pelota. Y se paró. Hasta que yo le dé. Wow. Y yo. Y todo el mundo vuelto loco muchacho. Eso sí que cuando yo salí de ahí. Después del estrellado y todo. Yo me estaba muriendo. Claro. Se me metió algo en el estómago. En el estómago. Como una hambre. Una hambre terrible. Algo. Yo fui conmigo. Y como quiera. Seguí con la misma hambre. Con la misma hambre. Con la misma hambre. En la noche. Yo llamé la pastora. La que era mi pastora en ese tiempo. Ay. Y le dije. Pastora. Mira. Está pasando esto y esto. Mire. Y ahí. Ay. Ay. Mi hijo. Tú no tienes conocimiento de eso. Tú no sabes. Ay. Tú te has embatallado. A ti te han estado trabajando. Que esto. Mi hermano. Yo no tenía conocimiento de nada de eso. Y por eso. Tú ves que. Hay mucha gente que. Que a veces uno lo ve hablando. Atacando esto. Y uno lo que dice. Bueno. Que Dios tenga misericordia. Y que ellos. Pero. Pero eso es fuerte. Mi hermano. Ellos no saben. Ellos no saben. Es una realidad muy fuerte. Lo que tú estás hablando. Mira. Es algo que pasa. En el mundo. Deportivo. Sí. De manera general. Sí. En todos. Los. Los. Deportes. Hay diferentes creencias. Hay gente que son cristianos. Hay gente que son. De una religión. Pero hay muchos. Que también son idolatras. Hay muchos. Que preparan una media. Y creen que con esa media. Sí. La cosa le va a salir bien. Sí. Y yo te lo digo. Porque yo llegué a ver peloteros. De grande liga. En altares. Ahí mismo en los bancos de ASO. Vi un pelotero que. Solamente está jugando ahora en la liga dominicana. Sí. Hace poco tiempo ha salido de grande liga. Sí. Me enteré que se le han muerto unos cuantos hijos. Sí. Porque eso hace al enemigo. Wow. Le da cosas. Pero le acaba con la familia. Sí. Entonces. Es una realidad. Hay cosas en los pueblos que son mitos. Pero esos mitos partieron de una realidad. Lo que pasa es que al que la contó la primera vez. No la supo contar. No se la creyeron. Y la convirtieron en un mito. Sí. Pero son cosas que no caben en la mente de la gente. Sí. Que de alguna u otra forma. Tienen que pasar. Tienen que acontecer. Normalmente. Los niños. Ven mucho. Sí. Tienen que prestar atención a tus hijos. Normalmente los niños. Ven el mundo espiritual. Sí. Hay cosas que uno no la veía de mí. Sí. Que ahora tú no la ves. Ya, sí. Pero uno no entendía lo que veía. Sí. Tú no sabías lo que tú estabas viendo. Entonces. Los niños ven mucho. Y son realidades espirituales. Y tiene que ver entonces con lo mismo que hablábamos ahorita. De altares que se levantaron en lugar, en territorio. De animales. Que tú lo ves moviéndose. Que no son animales. Que son demonios. Esperando en los cuerpos. Es fuerte eso. Y me dijo uno. Vamos a prepararte un bacán. Guau. Oye, qué locura. Pero ¿cómo así? Me dice así. Te damos un animal. Tú eliges el animal que tú quieras. Tú eliges qué comida tú le quieres dar. Me dice. Te lo lleva a tu casa. Le preparo una habitación. Él va a salir de noche. Él te va a traer dinero en la noche. Y en el día tú le das comida. Ay, Dios. Digo. ¿Qué comida le doy? Me dijeron el tipo comida. No la voy a mencionar. Sí, claro. Pero luego me dijo. Pero hay un día que tiene que darle sangre. Digo. ¿Cómo? Y entonces cuando quiere la sangre. ¿Qué le doy? Me dice. No, tú matas una vaca. Un chivo. Un animal tú le llevas. Le digo. Y si un día yo salgo. Me fui tres días. Cuatro días. Una diligencia. Una situación. Y él le da hambre. Y quiere sangre. Y yo no doy. ¿Qué pasa? Dice. Él va a salir a comer. Digo. Y si yo tengo un chivo en el patio. Se lo come. Si tengo una vaca. Se lo come. Y si sale un hijo mío. Me dice. Se lo come. Digo. Parece ahí entonces. Ay, ay, ay. Ay, hay problemas. Digo. Permitiendo que ellos hablaran. Sí. Y me dijo. ¿Qué tiene que hacer? Me dijo todo. No lo puedes decir aquí. Sí, claro. Pues no vamos a enseñar eso. Sí. Y a eso es lo que la gente le dice acá. Incluso. No solamente a eso. Están los que van a una siembra. Sí. Y se llevan la cosecha. Eso es real. Dios mío. Espérate. Antes que sigan, Patricio. Que me llegó algo. Mira. Tú sabes, Patricio. Que yo estuve una vez. Trabajando en un lugar. Y en ese lugar donde yo estaba trabajando. Me jaló una persona de confianza. Porque era una sierva de Dios. Y ella trabajaba limpiando en ese lugar. Y me dijo. Mira, muchacho. Tú estás muy joven. Así, así. Y yo siento que tú. Dios tiene un propósito grande contigo. Y yo necesito alertarte de algo. Y yo, claro, dígame. Y me dijo. En este lugar. Pasa algo todos los meses. Y es que una vez al mes. Aquí no se trabaja en este lugar. Nadie viene a este lugar. Pero sucedió algo. Un día. Sin querer. Yo. Rompí con eso. No se dieron cuenta. Que yo me quedé en el lugar. Porque esa persona. Cocinaba. Y ella me dijo. Yo todos los meses. Tengo que hacer. Un buffet. Grande. Como para mucha gente. Pero un día. No me dio tiempo. A yo irme. Como tenía que salir. A la hora que yo siempre salía. No se dieron cuenta. La persona. El patrón. No se dio cuenta. Que yo estaba aquí. Y él tuvo que sentarse. Como de costumbre. Esa persona siempre se sienta. En un comedor grande. Él solo. Con el buffet. Y todos los meses. Llega una anacunda. Una culebra grande. Y atrapa toda la mesa completa. Y cuando se enreda en la mesa. Solamente deja la cabeza. Como si fuera un agente. Como en forma de una cobra. Al lado de esa persona. Y come con él. Y ella. Me dijo. O sea. Yo estaba jovencito. Tengo una empresa. Sí. Es una empresa. Y ella me dijo. Jovencito. Ella me dijo a mí. Mira a mi hijo. Y te lo estoy diciendo. Porque. Como ustedes los muchachos jóvenes. Son muy creativos. Y quieren saber mucho. Y por saber mucho. Los desaparecen. Y yo. Pero como así. Y me dijo. Sí. Hay muchos jóvenes. Que desaparecen. Porque ven cosas. Que no tienen que ver. Y como hay gente con poder. Los desaparecen. Y me dijo. Tienes que tener cuidado. Siempre. Y cuando te digan. Que te vayas. Vete. Cuando no te toques. No puedes estar. Y yo. No. Pues está bien. Tú sabes. Le cogí el consejo. Luego. La sierva. Me. Me vio. En otro lugar. Fuera. Del lugar donde he trabajado. Y me dijo. Mira mi hijo. Te vuelvo. Y te voy a dar el consejo. Trata de salir de ese lugar. O trata de decirle a esa gente. Que tú solamente. Vas a hacer una asignación. Que no te pongan a hacer otra asignación. Porque a ti te van a preparar. Para que tú puedas ver. Y puedas ser. Dios mío. Y le dije yo. Como así. Como que yo pueda ver. Y pueda ser. Porque tú estás muy joven. Y hay un propósito de Dios grande en ti. Y a ellos le interesa eso. Tú eres muy bueno. Tú eres un muchacho muy preparado. Y ellos te pueden utilizar a ti. Porque tú vas a ver. Y vas a callar. Sal. Mi hermano. Sucede. Que después que pasa eso. La sierva. Dura como. Siete años Patricio. Yo no veía la sierva. Como por siete años. Siete, ocho años. Después yo la vi. Y ella me dijo a mí. Después ya la vi. Envuelta en una iglesia. Y me dice ella. Yo te he dado seguimiento. O sea. Yo te he dado seguimiento. En todas las redes sociales. Iglesia. Todo. Y tú no sabes. Que tú. Ella me dijo. Que tú. Lo que tú. Cómo tú te has manejado. Cómo tú has atrapado los consejos. Que a ti se te han dado. Ayudan a otro a mantenerse en el evangelio. Dice ella. Yo te di un consejo. Yo te hablé de parte de Dios. Y mira cómo a mí me ha ayudado. Saber. Que Dios. Desde hace mucho tiempo. Me estaba usando. Porque me usó. Para alertarte a ti. Un. Algo que el enemigo estaba preparando. Para hacerte daño. Patricio. Eso. Son cosas. Que la gente. No la quiere entender. Hay empresas. Que hay una habitación. Que no entra nadie. Hay hosteles grandes. De este país. Que tienen una habitación. Que no entra nadie. Sí. Hay casa. Que tienen una habitación. Que no entra nadie. Ahí. Que es la habitación. De ese espíritu. De ese demonio. De ese. De ese principado. De ese vacá. De ese petróleo. Que está ahí adentro. Como se llame. Wow. Nadie puede entrar. Es que eso está ahí. Sí. Eso es fuerte. Mi hermano. Hay una señal. Tienen una ropa. Que no se la pueden quitar. Oh. Sí. El que tiene eso. Guardado en su casa. Con la misma ropa. Que hace el trato. Con esa tiene que quedar. Se la tiene que poner. Toda la semana obligado. Entonces. Pero fulano tiene mucho dinero. Y no se quita la misma camisa. Ay. Esa tipo. Esa es miserable. No. Es que es un esclavo. Es sataná. Dios. Porque la única bendición. Que no añade tristeza con ella. Es la bendición. De Jehová. Así. Patricio. Eso. Eso es tremendo. Sabes que. Estamos hablando. Cosas muy profundas. Yo en realidad. Yo lo que. Lo único que a uno. Le corresponde. Es pedirle a Dios. Por misericordia. Tanto por esa persona. Que uno sabe. Porque aquí. Tratamos. De ser prudente. Ante todo. Pero yo sé que. Esa persona. Esa persona. Yo sé que esa persona. Le puede llegar este video. En algún momento. Esa persona. Lo puede ver este video. Y yo creo que. Lo único que a nosotros. Nos queda es. Decirle. Que la solución. Está aquí. Es Dios. Esa es la solución. Porque ya. Están. Como tú dijiste ahorita. De que. Tú. Tú viste un haitiano. Como allá. En Haití. Fue llorando. Y el mismo brujo. Le dijo. Que su solución. Es solamente que ore. Que le pida a Dios. Y sabemos que esas personas. Que están ya a ese nivel. Sí. Que nosotros estamos hablando. Solamente así. Es que van a ser libres. No porque esa gente. Esa gente. No se va a convertir. Dice que tú. Le lleve una palabrita. No. Esa gente. A Jesús se le tiene que aparecer. Eso es así. Porque un hombre. Que tenga la capacidad. De esperar a una serpiente. Sí. A que. Envuelve una mesa. Y se siente a comer con él. Tú no lo amarrar. Dice que cuando te bendiga. Sí. Tiene Jesús que aparecerse. Eso es así. Y mostrarle algo superior. Sí. Que nosotros estamos orando. Para que Dios. Así es. Se le revele. Así es. A los satanistas. A los brujos. A los hechiceros. A los magos. A toda esa gente. Para que Dios se le revele. Así es. Porque muchos de ellos. Está engañado. Por Satanás. Luego hemos hablado de eso. Sí. En otro video. Sí. De. 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 De brujo. Escucha. Escucha esto. Escucha esto. Que va a parecer raro. Sí. Pero en el video lo vamos a demostrar. Sí. Claro. Que creen que trabajan con Dios. Sí. Que no conocen al diablo. Eso es así. Que le sirven al diablo. Y no lo conocen. Wow. Ellos creen que trabajan con Dios. Qué tremendo. Que están engañados. Te voy a dar una pincelada. Él engañó a los que estaban viendo a Dios cara a cara. Imagínate a un hombre que nunca han visto a Dios. Que nunca lo han visto. Te lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a dejarlo ahí. En expectativa. Ahí hay muchos que profundizar. Pero. Yo sé que la gente va a estar esperando esto. Patricio. Antes de nosotros terminar. Poder sellar con una poderosa oración. Para que Dios abre el entendimiento. De esas personas que están ahí conectados desde el inicio del video. Oramos para que en el nombre de Jesús. Así es. Quiero que el pueblo ore para que Dios se le revele. Sí, sí. A gente que ahora mismo está engañado por la idolatría. A gente que ahora mismo tiene miedo de abandonar la idolatría porque el diablo lo amenazó. Jesucristo está contigo. El que te libera te guarda. El que te libera te protege. Oramos para que venga liberación a tu mente, a tu espíritu y a tu alma. Para que toda maldición familiar se vaya. Para que todo espíritu que ataca tu casa, el hombre fuerte sea atado. Y la mano poderosa de Jehová, obre a favor de ti y a favor de tu familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Patricio, ¿cómo las personas pueden conectar con tu ministerio? Redes sociales, contactos. Van ahí en Instagram, Evangelista Patricio Jiménez. En TikTok también. Usted entra en YouTube. Escribe Patricio Jiménez Silencia Cristiana. Y ahí salen todos los videos. Suscríbete, dale like, únete como colaborador y se parte de esta familia. Así es. Patricio, usted sabe que es siempre un placer que podamos compartir aquí en este segmento, en este canal. Nos cubrimos, ¿verdad? Cubrimos nuestra familia en el nombre de Jesús. Usted que está ahí conectado con nosotros, queremos agradecer su fiel sintonía que siempre está ahí. Esperando que un contenido como este sea estrenado o publicado para ser de bendición para ti y para los tuyos. Si es la primera vez que estás ahí, te invitamos a que te suscribas. Invito a un amigo también que se suscriba para que seas parte de lo que Dios está haciendo aquí en este canal de Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara. Y nos vemos en una próxima entrega de este canal, de este segmento que dice el pastor. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.